La sesión práctica de publicidad en buscadores tiene como objetivo que los participantes salgan de ella con las herramientas adecuadas para poder evaluar si sus colaboradores están haciendo un buen trabajo o no en cuanto a su estrategia en este canal. Lo planteamos como una serie de ejercicios prácticos que básicamente implican que los participantes se metan en la piel de un gestor de campañas y con ejercicios prácticos conceptuales van descubriendo cuáles son los pilares que componen una estrategia. Suelen ser clases en las que los alumnos no paran de trabajar, en grupos de dos, vamos trabajando en pizarra, etc. Es muy dinámica, muy rápida y creo que los resultados suelen ser bastante satisfactorios. ¡Gracias! ¡Gracias!